Salud borrachines Bueno, a continuación vamos a hacer un brindis por la maravillosa compañía, por supuesto con el Dr. Copito y el Dr. John en este vuelo internacional, nuevos compañeros de aventura en este viaje, no se lo pierdan, suscríbanse Salud, qué sabor Dr. Copito, manda un saludo Ay, machi, la emocional Miren eso, qué desfachatez el Dr. Copito no tiene límites son muy pequeñitos ahora sí, es un traguito con varones pero creo que yo quiero que hagas una reseña en la botellita, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? yo no entiendo, porque estoy con unos bebos son malas influencias son las malas influencias que nos llevan por el camino pero yo creo que son las mejores amistades un brindis por la verdadera amistad no es que amistad para la del vida es hasta mi vista el partner ¿qué significa el partner? el amigo leal en las buenas en las malas que nunca te deja morir este en definitiva en consenso aquí es el verdadero partner y ¿sabe por qué el primero partner? porque nos pagó otra roja es el verdadero partner que viva el time machine no, que viva el partner que viva el partner y salud por esta nueva vista desde que fue el periodo estamos preocupados porque William hizo el peor error de su vida decálogo de **** entregué la tablera una de las letras de un árbol parecía así tú eres una pichurria un brindis por la pichurria el youtuber de moda la vida a veces es injusta pero no importa en estos momentos la felicidad es lo más importante los amigos las personas las personas que te rodean son el motor que impulsan ese sentimiento más grande del ser humano el ser feliz se acabó el whisky no importa pero llegó la cerveza bueno el momento ubica la atención para recordar a un gran ser humano a un gran hermano a un amigo al ser que todos queremos a Rafita Rafita lo recordamos en realidad porque nos dio rasquiña el **** el pelo que tenía este marido agotamos las existencias de whisky y tocó recurrir a esta vaina muy triste está llegando la cerveza nada más pero bueno Rafita queríamos decirte que te queremos mucho que te hemos recordado hoy en el viaje para que te des cuenta cómo la estamos pasando de bueno entonces Rafita un abrazo para ti bendiciones en el alma que Dios te bendiga y queremos que sientas que te queremos en el alma totalmente de acuerdo si inspiró me hizo derramar lágrimas no se me dé por ti ya sabes pero déjala en resumidas cuentas mojaron cuco buenas tardes son las 12 y 30 horas estamos por llegar y que aterrizabas de Washington pueden notar el resultado que nos ocurrió Dr. Copito el Dr. Copito Dr. Copito por eso sí por favor y lo vamos y mira esta barriga del Dr. Copito es una yandota bueno amigos hemos llegado a la ciudad de Washington desde el aeropuerto tomé el metro no sé para dónde voy pero es parte de la aventura saber moverse en metro siempre será una aventura excitante por completo vamos a ver por el momento pues está muy lindo todo se ve muy bonito y estamos cerca al National Mall es decir estamos como cerca a la zona histórica voy a seguir navegando con mi celular a ver hasta dónde llego a ver si puedo llegar al hotel y ya les cuento ya nos vemos miren un poco qué linda ¿no? súper linda miren un poco miren un poco miren un poco